Bueno, esto fue un procedimiento incendiario, ¿no es cierto?, donde hay material acelerante que causó estos siniestros. Efectivamente, se encontraron unas leyendas, unos panfletos, lo cual es parte de la investigación, el origen de esto. Y bueno, una vez que estén conformados los equipos que también van a participar de la CIP de Carabineros, vamos a tener más antecedentes para saber de qué se trata esta situación. Son hechos inéditos que no son esperados y que sobre todo en nuestra región del Maule. Por lo tanto, ya sabemos que están trabajando las policías, la fiscalía, ellos ya tienen todos los antecedentes y esperemos que se aclarezcan lo antes posible. Y como gobierno estamos entregando la mayor información y todo el apoyo que sea necesario tanto a los afectados como al proceso investigativo que se está llevando a cabo.